¡Hola a todos! Hoy estamos aquí con Levi Díaz, el representante de Eurovisión Junior. Bueno, cuéntame Levi, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues estoy súper emocionado, la verdad. Más que nerviosa, emocionado. Porque quiero que llegue ya el día y quiero demostrar a toda Europa mi talento y quiero dejar en buena posición a España. Ya hemos podido escuchar tu canción que se llama Reír. Bueno, cuéntame, ¿qué te transmite esa canción? ¿Qué vibras te da? Bueno, a mí me da buenísimas vibras, espero que a vosotros también. La verdad que quiero transmitir un mensaje muy claro, que es el reír, porque hemos pasado unos años malísimos. Entonces, ya que podemos estar sin mascarilla, podemos reír. Entonces, quiero que toda Europa ría con mi canción. No, que sirva de mí, de mi canción. Quiero que lo disfrute. Yo quiero ver como cada una de las personas del público que está detrás de la pantalla saca una sonrisa cuando escuche la canción. Y espero que eso se cumpla. Y todavía del videoclip no sabemos mucha cosa. No sé si nos puedes desvelar alguna cosita de cómo va a ser. Lo único que puedo desvelar es que en eso estamos, en eso estamos. Y sobre la puesta en escena, ¿no tienes todavía ninguna idea pensada? Bueno, pues hay ideas, pero tampoco es definitivo todavía. Y te iba a preguntar también, no sé si tienes algún tipo de presión después de los puestos de Melanie y de Soleá. ¿Cómo llevas eso? Para nada, no tengo ningún tipo de presión porque los puestos tampoco significan nada. Bueno, sí, significan muchísimo aparte. Pero es que mis compañeras se lo merecían muchísimo. Y bueno, pues si se puede quedar en buen puesto, pues fenomenal. Y si no se queda entre los tres primeros, pues oye, a disfrutar y a estar contentos iguales. ¿Y has tenido la oportunidad de hablar con ellas dos? ¿Te han dado algún tipo de consejo? Bueno, he podido hablar con Melanie recientemente y me ha dado muchísimos consejos muy buenos. Me ha explicado cosas sobre Euro Junior y Soleá me hizo un vídeo felicitándome. Y las dos son buenísimos, o sea que desde aquí le envío un besito muy fuerte. Y sobre el resto de representantes que ya se han escuchado las canciones, etc. ¿Qué opinión tienes? ¿Has escuchado alguna que digas, ay madre mía, este va a ser quizás un rival fuerte? Bueno, lo vuelvo a repetir, rival no, 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 rival no. Es compañero, es vuestro amigo porque rival no. No me gusta llamar rival a mis compañeros ya que pues todos competimos. No, no competimos, que ya me he vuelto a equivocar. No, no, todos vamos a cantar en un festival a donde vamos a representar nuestro país y los vamos a hacer igual entusiasmados y con mucha alegría y pues bueno, a disfrutarla a tope. Y bueno, eso, no puedo elegir al que más me gusta o al que digo este va a quedar en buen puesto. Solo es que mis canciones favoritas son todas las que han salido, tanto de Alemania, Polonia, Países Bajos, Malta y creo que ya está, ¿no? Sí. Es que me encantan, me encantan todas y pues bueno, ya se verá en el festival lo que ocurre. Oye, se te nota muy Eurofan, tú has seguido mucho Eurovisión años antes, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que esos últimos años lo he seguido muchísimo desde que fue Melani porque dije, si ha ido esta chica con este pedazo de nivel lo tengo que seguir viendo. Y bueno, pues Eurovisión Senior también lo he seguido muchísimo. ¿Y tienes pensado presentarte en Eurovisión Senior? Sí, la respuesta es sí. Oye, yo solo espero que tengas también la misma suerte de los anteriores representantes y sobre todo también me gustaría destacar que además Melendi fue tu coach en la voz al igual que el de ella, ¿sabes? Entonces, no sé si quizás tienes también ahí como ese amuleto de la suerte. Exacto, es verdad que lo has dicho, Melendi fue nuestro coach en la voz de Melan y yo y los dos fuimos los ganadores con el mismo coach y pues bueno, a ver, parece que nos ha dado suerte y bueno, Melendi es el mejor, desde aquí le envío un abrazo muy fuerte. Bueno, pues muchísimas gracias Levi. A vosotros, sois encantadores.